El programa Generación Espontánea de la Universitat Politècnica de València ha dado un paso más en su evolución sumándose en esta ocasión a la Design Factory Global Network, la red de centros de innovación presente en universidades e instituciones de investigación de todo el mundo. Esta fábrica de diseño nació en la Universidad de Alto, en Finlandia, en el año 2008. Helsinki, Melbourne, Ginebra, Seúl o Porto o Riga ya disponen de su propio espacio. Todos ellos tienen el mismo objetivo, estimular la creatividad de los alumnos, compartir el conocimiento y las formas de trabajo, así como la colaboración universitaria e internacional. Que la Universidad de Alto, Design Factory, haya integrado y haya pensado en la Universidad Politècnica de València para participar ahí, pues es muy grande, porque esto nos abre una ventana internacional a la Generación Espontánea. De tal manera que nuestros equipos ya pueden ser no solo interdisciplinares, interescuelas, sino interuniversitarios. Ese interés que caracteriza a los Design Factory es compartido por los diferentes grupos que incluye el programa Generación Espontánea de la UPV, ya que aunque participan en diversos proyectos, entre ellos se fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos. Lo que buscamos es el aprender haciendo, que los estudiantes sean capaces de, ellos mismos, en temas que les apasionen, en temas que les interesen, que sean capaces de aprender de otra manera, de aprender de manera extracurricular, fuera de las clases. Y eso lo haremos también en colaboración, como decíamos, con otras universidades que formen parte de esta red. Esta fábrica de diseño pionera en España cuenta con su propio espacio físico en el campus de Vera. Así que desde ahora los estudiantes de la UPV disponen de un entorno donde experimentar y llevar a cabo los proyectos más desafiantes. Nos va a permitir trabajar en proyectos comunes entre diferentes grupos de generación espontánea, lo cual creo que es una ventaja enorme. Asimismo, disponer de un espacio donde poder presentar a la comunidad universitaria nuestros proyectos va a ser increíble y estoy seguro de que va a fomentar el trabajo de una manera impresionante. Aves Valencia, un espacio como este, nos va a aportar un lugar donde vamos a poder reunirnos sin tener que reservar una sala como normalmente hacemos. Y además va a ser un espacio donde vamos a encontrar otras asociaciones que estarán haciendo cosas que estén alineadas con las cosas que nosotros hacemos. Con lo cual van a surgir algunas sinergias, van a salir algunas ideas que a lo mejor hacen que nos unamos y que podamos hacer más cosas juntos. Para nosotros tenemos muchas posibilidades, ahora podremos por ejemplo realizar reuniones aquí, podremos también, como el equipo ha crecido, pues también quedar, hacer trabajos, reuniones de subequipos y creo que puede ser muy interesante el tener un espacio, contar con un espacio más para los estudiantes. Además de inaugurar espacio, el programa Generación Espontánea ha estrenado página web e imagen corporativa. Todo ha venido un poco junto, yo creo que también era un momento bueno para lo que sería reforzar también un poco lo que es la imagen del programa, modernizarla también un poquito y luego también a partir de ahí pues generar otro tipo de servicios y actividades que el programa va a dar a partir de ahora. En la planta baja de la Casa del Alumno, ubicada en el campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia, encontrarás Generación Espontánea Design Factory, entorno abierto a las nuevas ideas, al talento del futuro y a la investigación de vanguardia.